Yo vivía muy bien y con lujos todo poseía No tenía que desear pues todo fue de mi elección Pero sin avisar como bomba aterriza un intruso Mi vida tranquila de pronto comienza a cambiar Me quedé sin una amistad Mis amigos ya no están Y el remedio que me queda es aguantar Fui temido y respetado Pero se acabó Y perdí el amor de quien he amado yo Quiero contarte de los cambios extraños que hay en mí Cambios Cambios extraños que hay en mí Y no hay duda alguna El amigo que crees conocer Resulta extraño Y no te descuides Pues solo te quedarás Celebra tus bromas Te crees aceptado Pero peligras Acabas en un armario Acabas en un armario Pues ya te olvido Quiero contarte de los cambios extraños que hay en mí Cambios Cambios extraños que hay en mí Y no hay duda alguna Cambios 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 extraños que hay en mí Y no hay duda alguna Cambios extraños que hay en mí Cambios extraños que hay en mí Gracias por ver el video.